Por finalizar el ejemplo anterior, queremos ahora ya que no solamente me aparezca esto, sino que quiero que todos los grupos étnicos que tengan menos del 5%, como por ejemplo este de aquí, pues en vez de aparecer su porcentaje, diga simplemente que es inferior al 5%. Está claro que es una condición. Si este valor es menor que 5, pues quiero que simplemente ponga un mensaje y no ponga exactamente el porcentaje que tiene. Con lo cual vamos a ver cómo podemos poner una condición en xQuery. En este caso, pues efectivamente se pone tal cual. Si entre paréntesis este número es mayor que 5, entonces vamos a poner lo que poníamos antes. Pero si no, vamos a poner un comentario que digamos menor que el 5 o inferior al 5%. Vamos a ejecutarlo. Y efectivamente aquí tenemos, en este caso concreto, que era menor del 5%. Aparecerá más aquí, por ejemplo, en Austria. Está claro que en loenos y croatas hay menos del 5% de estos colectivos.